¡Nomasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, mis amores, vamos a comenzar a concentrarnos para poder tener una lectura para ti, para que te motive, para que te incentive, para que te saque de algún problema, para que si no tienes ningún problema, festejemos, puedas encontrar reflexiones interesantes en Taromedium, Macarena o Taromedium atemporal. Tengo dos canales, seres divinos, no se olviden de seguirme en el otro también, que es diferente, el otro es atemporal. Como dice la palabra, son vídeos hechos en el primer año de canal, ¿sí? Y estoy de frente. Y tampoco me olvido de contarles, de decirles que me sigan en Instagram, que los dejo abajo o arriba también en la edición que hago del vídeo, que es Taromedium Macarena Britos o Macarena Britos Viajera. Así me encuentran en Instagram y anótense, pongan nombre o algo, en donde dice en el post, donde dice sorteo de lectura privada conmigo. Todos los meses yo voy a sortear una lectura conmigo. Así que si te interesa, búscame en Instagram. Bien, ¿va campana Sardipino? Ok. ¡Oh, Dios mío! Yo no sé ustedes, pero yo, que soy media sorda, casi me reventó los tímpanos. Va, hay algo fuerte aquí, ¿eh? Me dicen que brilles, brillar, incendiéndote. Vamos a ver qué quiere decir con eso, clarificación, mensaje para mi ser divino, por favor. Mensaje para mi ser divino y pasó todas las cartas. Si pasa de nuevo, agarra otro tarot, ¿eh? No, no voy a agarrar todas estas cartas. Tiene que ser de a una. La otra vez empezó así, que no saltaba ninguna energía y era que yo tenía que empezar con otro oráculo. El maestro. Les dije que venía fuerte, ¿eh? Les dije, sí, aquí hay una cuestión profunda, de algún mensaje profundo que la espiritualidad va a enviar. Estoy preguntando qué es lo que quieren que tome. Bien. ¿Está bien? Como diga. Yo saco. Ya les muestro, ser divino. Baila con la vida. El templo interior. Impresionante, ¿eh? Y salta. Ya les muestro. Ya les muestro porque esto está fuertísimo. Estas dos cartas hablan de un mensaje del más allá o del vínculo de tu ser divino, de tu potencial de maestro, que vienes a este mundo a ser un maestro y que debes, digamos, que ese poder lo tienes ya dentro de ti. Es lo que yo siempre les digo, ¿no? O, si no es eso, vamos a ver después cuando siga la lectura, o es un mensaje de tus ancestros o de alguien que está en el plano espiritual que te lo quiere enviar. Vamos a mirar carta por carta, ¿sí? La primera es, mira qué belleza, dice, baila con la vida. Haz algo para cambiar tu vibración. Oh, por Dios, ser divino. Es un mensaje de tus ancestros, creo, ¿eh? Haz algo para cambiar tu vibración. Yo escuché la palabra enciéndete, brilla. Dice, brillar es tu naturaleza. Haz algo para que aprendas a encenderte, aprendas a encender el interruptor para que esa luz destelle y pueda ser una luz amorosa para el mundo. ¡Wow! Repito, dicen que tu luz es grande, que probablemente no la estás viendo o si, si ya la ves y ya la sientes, que vienes a colaborar con los trabajadores de luz, dice que enciendas como la perilla, como algo mental quizás sea, ¿sí? Para que tu luz sea fuerte, ¿sí? Es increíble, ¿eh? La luna y el sol sería aquí, ¿sí? Sería como tus sombras y tus luces. ¡Qué bonito! Vamos a ver el otro. El templo interior. ¿Qué les dije yo? Que el poder viene de ustedes mismos. Vamos a ver qué dice. La devoción, la devoción sintoniza con el portal de tu corazón. ¡Ay, qué bonito, eh! Sí, creo que les dije, ¿no? En el mensaje anterior que decía algo como que brilla porque el poder está en tu interior. Y que es que yo lo que veo es como algo, como una chispa, ¿sí? Como una chispa, como una lámpara, qué sé, como destello de lámpara, ¿sí? Pero que no termina de encenderse. Por eso te dicen, sintoniza con el portal de tu corazón. Ahí está el brillo, ahí está la energía. ¡Salta! Tú vas por delante. Ya te alcanzará el universo. Mira, es como la carta del loco, ¿sí? Pero el loco generalmente está acá parado en, digamos, en la cornisa, ¿sí? Para saltar. Pero esta carta ya saltó y tiene la luna como corona. Te dice que saltes. Tú vas para adelante y el universo te apoya. Esto es profundo. No es profundo, es profundísimo. No sé si agarro tarotos, si agarro, sigo con los oráculos o qué, porque, uff, baila con la vida, saca el amor de tu templo interior, del portal de tu corazón y salta porque el universo te alcanza. ¿Qué hacemos, Artivino, con esto? A ver, clarifícame eso. Clarifícame eso. Sácame. Uy, este oráculo para colmo tiene unas cartas tan grandes que mi mano, miren lo que es mi manito al lado de este tarot, perdón. Es muy pequeña mi manito, soy toda chiquitita. Les voy a contar algo. Hubo un día, no voy a decir muy... Por favor, clarifícame lo que me estás diciendo. Hubo un día que me encontré con alguien que sigue mi canal desde hace mucho tiempo y me dice, ay, Macarena, qué chiquitita que sos. Sí, por eso me acordé ahora. Por las manos, ¿no? Sí, soy muy chiquitita. Chiquitita, pero... Bueno, dicen que lo chiquitito viene en frasco, chico. Eso es lo que me dicen mis hijos. Bueno, volvamos a la lectura. Sí, esto fue lo que vi yo. Cinco de espada. Sí, si ustedes observan esta ilustración, hay una persona arriba de un puente que se observa en el agua y se observa de forma difusa, ¿sí? Se observa como una persona no hermosa, no brilla, está en una noche oscura. Y yo lo que escuché fue que eres tú que de una forma inconsciente, inconsciente, ser divino, elige apagar esa luz que está en ti, o sea, que tú eliges apagar esa luz que está en ti, ok, de forma inconsciente con este cinco de espada, mentalmente inconsciente, viene de la mente, ¿sí? Porque... es que tú te apagas. Dice que en vez de bailar con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, en vez de saltar, muchos de ustedes se ven a sí mismos como... O sea, tú eliges apagar tu luz. No puedo decir otra cosa. O por lo menos eso pasó en el pasado. Sí, vamos a decir pasado, presente y futuro. En el pasado, por eso te dice cambia la vibración. Baila. Baila y cambia la vibración. Y seguimos con el siete de espadas. Era lo que vi. Si se dan cuenta, son cartas oscuras, ¿sí? Son cartas oscuras, negras, de la noche. Y son cartas de espadas que hablan de la mente. Esta carta, si ustedes ven, es una persona que dispara, que huye de la luz. Usted, en vez de entrar a la luz, huye de la luz. Huye de la luz. Porque todavía quizá muchos de ustedes no están... Es como que no se sienten capacitados para hacer algo. Pero en el futuro sale la risa. Sale, florece y empezamos con el nueve de copas, nueve de oro, perdón, que casi que es mi oráculo preferido. Mi oráculo no, mi arcano preferido. El nueve de oros es mi arcano preferido de todos. Porque justamente habla de que nada de esto te va a impedir que tú en el futuro o en el presente próximo saltes a tu propósito de vida. Salta. Nada va a impedir. Y te va a ir no bien. Te va a ir más que bien. Te va a ir mega bien. Mira cómo sonríes y mira cómo crece en el árbol el dinero, la fama, el reconocimiento, el agradecimiento de las personas hacia tu trabajo. Voy a preguntar eso. ¿Qué pensamientos destructivos tienes tú en la mente que no te permiten avanzar? ¿Algún pensamiento? Quiero saber qué tipo de pensamientos tiene mi ser divino. Haz de copas Tres de oros y la fuerza. Es como que los pensamientos que tienes... Qué belleza de tarot. Es como que los pensamientos que tienes es como que no es como que sientes que no es como que sientes que no puedes dar el primer paso para algunos. Es el comienzo. Es como que el comienzo te cuesta y luego te cuesta encontrar las personas que colaboren contigo en esa tarea. Y acá leo presente... Yo dije qué pensamiento destructivo. O sea, que esto es lo opuesto a lo que es la carta. Esta carta en general tendría que decirme que tú tienes fuerza. Pero en opuesto, en negativo, me dice que te falta fuerza. Ahora vamos a buscar ayuda para esos problemas. Clarifícame ayuda para... Bien. Para los comienzos. Ay, qué bonito. Diez. La sota de copas, ¿sí? Es un diez. Es una sota. O sea, si tú observas, esta chica está tocando no sé qué cosa es y está observando el mar y el mar le está bendiciendo. Tiene una felicidad suprema. Entonces, lo que te dice es, ser divino, no le tengas miedos a los comienzos porque vas a agradecerlo rápidamente. Y la estrella, madre mía, la estrella, mira el camino que tienes para brillar y vas a brillar y vas a brillar con... ¡Buf! ¿Qué quieres que te diga? Vas a brillar a tal manera que vas a ser... Muchos de ustedes van a ser maestros de otras personas, de lo que ustedes hagan, ¿sí? Se van a encender con una estrella impresionante. Y para completar la felicidad, rey de bastos, que es todo aquello que habla... ¿Se acuerdan cuando les dije que les saltaba motivación a los proyectos? Bueno, en el futuro es todo lo contrario. Van a tener fuego para tener el proyecto motivado todo el tiempo. Es una persona liderando. El rey de bastos lidera desde la pasión a lo que hace. Entonces, si lidera desde la pasión a lo que hace, César Divino, tú vas a tener que buscar, si todavía no lo encontraste, ese camino que te apasiona. Ese comienzo nuevo, porque es algo nuevo, es un haz de copas. Ese comienzo nuevo que te apasiona y que te... Es algo que a ti no te importa pasar tres noches trabajando en eso porque te apasiona. Si tú tienes un trabajo que tienes que obligarte a hacerlo, ese no es el camino. Busca algo, piensa, razona. Es algo que tú... Vamos a preguntar si ya lo están haciendo. Para la mayoría no, porque por algo me salen las de copas. Las de copas es como que debes empezar con algo nuevo. Se me cayeron como 50 millones de cartas al piso, porque el tarot es muy grande. Quiero preguntar, bien, antes que pregunté, saltó. Guau, qué bonito este ángel, es un ángel y el dos de bastos. Miren lo que es esas alas, estas alas en el mar y en la arena. Es como que estás esperando para encenderte, ¿sí? Es como que estás esperando... ¿Qué es lo que esperas, Ardivino? ¿Qué es lo que esperas? ¿Alguna señal o algo? Porque estás esperando o la llegada de alguien. A ver, clarifícame el dos de bastos. Es como que la idea la tienes, pero es como que esperas algo. ¿Qué esperas? Me salen muchas cartas, ¿eh? La carta del diablo, la carta del cuatro de bastos, el armitaño, el papa, esto está que prende fuego aquí, ¿eh? Y el nueve de bastos. Bueno, básicamente tú estás como... Muchos de ustedes están estudiando, perfeccionándose en algo, poniendo mucho tiempo invertido en eso, ¿sí? El armitaño. Y aquí el diablo y el cuatro de bastos, es como que hay algo que todavía tú no logras soltar. Voy a preguntar sobre el diablo. Hay algo que te mantiene esclavizado y no te permite disfrutar de ese propósito o de esa vocación o de ese amor, ¿sí? Porque acá también puede hablar de amor o de ese amor. Hay algo que te impide, porque el cuatro de bastos es almas gemelas, es el compromiso con alguien. Hay algo que te impide. Clarifícame qué es lo que impide. Clarifícame qué es lo que impide. Hay un miedo aquí. Clarifícame la carta del diablo. La carta del diablo. Tres de espadas y yo me bajo el volumen así porque me da tristeza. Hay algo que te duele. Ah, ahora sí, no la había visto, ¿sí? Diez de copas. Hay algo, tres de espadas, hay algo que te lastimó, ¿sí? Y tú no logras soltar ese dolor. Estás como aburrido, como aburrida, como esperando. Para algunos de ustedes están esperando su alma gemela, su amor, su personita especial, su familia, algo. O lo opuesto. Hay alguien de tu familia que no te apoya, ¿sí? Porque hay alguien de tu familia que no comparte, no comparte tu proyecto o no comparte algo así. Entonces, eso es lo que te limita, ¿sí? Te apaga. Yo te diría que si es esa tu circunstancia, enfócate en el cuatro de bastos, enfócate en ese baile con la vida, ¿sí? En ese encenderse con la vida. ¿Sí? ¿Sí? Clarifícame el cuatro de bastos. Salió un montón de cartas y las agarro. Caballero de espadas, trabajo, ocho de oros, y la reina de espadas. ¡Ah! Y la torre. ¿Eh? Bien. Mira, tu mente, tus circunstancias mentales, tu forma de pensar, tu forma de verte a ti misma o ver la vida, estás trabajando en eso. Estás trabajando en el cambio. ¿Sí? Ahora, ok, muéstrame. Muéstrame en la torre. Ahora, hay algo que se destruye para construir y se destruye el miedo para construir desde el amor. Si es un amor romántico, es un amor que se ha causado muchos dolores, muchas, muchos, wow, muchos, este, sin sabores, ¿sí? Pero que ese amor, si estamos hablando de amor, ¿sí? Es un amor que le has puesto mucho esfuerzo, ¿sí? Es un amor que le has puesto mucho esfuerzo, es como que no consigues dejar de pensar, está siempre en tu mente esa persona, ¿sí? Si ustedes observan, siempre hay dos pajaritos, dos palomas, dos golondrinas, ¿sí? Y hay un gran trabajo entre dos personas, pero que ese trabajo se destruye, es como que llega un punto en que hay como un, hay como algo que tú no logras sobrevivir a eso o saltar sobre ese obstáculo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la motivación, exceso, es como que falta de entusiasmo, para muchos de ustedes eso es falta de entusiasmo? Vamos a ver qué dice acá. La semilla estelar empática, soberanía energética y deja de absorber lo ajeno. Bien, básicamente, este está diciendo que tú eres una semilla estelar empática, súper empática, por eso que te agarras todo lo que encuentras, por eso que te agarras todos los dolores dolores de la familia, dolores de todo el mundo, una semilla estelar empática, eso eres tú. Lo que te está aconsejando es que tengas soberanía energética porque estás absorbiendo lo ajeno. Ahí está. Este es el porqué está pasando lo que está pasando contigo. Sí, ser divino. Vamos a juntar tus energías que salieron muchas y vamos a hacer, no sé si hacer una síntesis, creo que no, bueno, no va a síntesis, va a ir un consejo de un oráculo que se llama La liberación a través del cambio, el poder de la presencia. Vamos a pedir un consejo, dos energías, por favor, va, dos energías, consejo, por favor, para mí, ser divino, que tu lectura fue no profunda, fue mega profunda. Las lecturas que estoy grabando hoy son todos de ese estilo, ¿eh? A veces yo digo que varía la asistencia espiritual que tengo, depende de la asistencia, depende el día. Quiero una más, a ver qué es. El camino para salir del dolor, ser divino. Oh, por Dios, te van a pasar esa, es una más, por favor. Es como la de abajo, el poder de la presencia. Vamos a leer porque, oh, por Dios, que son largas, ser divino. A ver, me voy a apurar, si no después ustedes se enojan. Mientras partes de tu sentido, a ver, mientras parte de tu sentido de identidad siga vinculado a tu dolor emocional, sabotearás o te resistirás inconscientemente a cualquier intento que tú hagas por sanarlo. cuando construyes tu identidad a partir del dolor, o sea, a partir del miedo, ¿sí? No puedes librarte de él. Ver súbitamente que estás o has estado apagando, apagado, apegado, perdón, apegado a tu dolor, a ver, repito, ver que estás o has estado apegado a tu dolor puede ser una comprensión muy chocante, pero tan pronto te des cuenta de eso, habrás roto el apego. El apego es el diablo. ¿Se acuerdan que salió la carta de, wow, observa el apego? Tiene que ver con el apego acá, eh. Observa el apego a tus puntos de vistas y opiniones. Es como que tú, ¿se acuerdan de la torre que yo dije que iba a haber que tener una destrucción de lo que piensas de tu mente? Bueno, es eso. Observa el apego a tus puntos de vistas y opiniones. Cuando te veas envuelto en una discusión o conflicto, observa cómo te pones a la defensiva o sientes la fuerza de tu propia agresividad cuando atacas la posición de las otras personas. Siente la energía emocional y mental que está detrás de tu necesidad de tener razón y de hacer que la otra persona esté equivocada. Suelta entonces la energía de estar permanentemente luchando por el poder en tu interior. Esto es fuerte, voy a dejarlo un segundito ahí para si quieren parar el video para poder leerlo ustedes mismos. Esto acá fue un tirón de oreja brutal. No me hago cargo. Es un tirón de oreja brutal. ¿Se acuerdan del 5 de bastos que salió? A ver si fue en esta lectura. Este. El 5 de espadas es esto. Esto que dicen que sueltes esta agresividad o esta forma defensiva de ponerte es esta carta. Algunos si no te si no si no corresponde a tu realidad ser divino simplemente suelta la lectura que no es para ti. pero hay alguien que necesita darse cuenta que está teniendo un conflicto consigo mismo y con una resistencia hacia es como que es como que tienes una una agresividad y que necesitas tener siempre la razón en lo que dices y que esa necesidad que tienes de tener razón viene vinculado al apego a un dolor emocional que sufriste. de vidas pasadas de la niñez de traumas que no entiendes que están en el inconsciente porque está en la mente entonces dice que si tú construyes tu personalidad desde el dolor no vas a poder liberarte de este conflicto entonces por esto te decía yo hay algo que tienes que cambiar para construir desde el amor pero para eso primero tienes que sanar algo que tienes adentro namasté de la niñez de la niñez de la niñez